Hey, hey, hey Como no le guste aquí Ay papi dime que sí Que ya te estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabía Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Hey, hey, hey Los Ángeles, Ángeles y María Bejerra Llevaba mucho tiempo grabada Nunca me bebís Y las cuentas en la cama No sé qué parís Y es eso de mi día Vivido en ese amor que frías tú Sabes que yo no sé mentir No me hagas que hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vamos, no le guste aquí Ay papi dime que sí Y ya te estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Seré lo mismo por ti Y ya te estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Vamos, no le guste aquí Ay papi dime que sí Y ya te estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Haz lo que puedas por mí Salgo lo mismo por ti Y ya te estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Un, dos, tres P.J. Saúlivan Y ya te estoy lista para amarte 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 Y ya te estoy lista para amarte